Una disciplina amateur, un campeonato que históricamente se nos negaba, una clasificación agónica y posteriormente un título soñado. Hoy vamos a hablar de un hecho fundamental para el futsal en Argentina, un título que festejamos muchísimo. Eliminatorias, mejores momentos y testimonios inéditos del Mundial de Futsal de 2016 en el que Argentina se consagró campeón. El fútbol 5 en nuestro país tiene una mística que representa bastante al amateurismo. Por eso, para contarte la historia de hoy, nos vinimos a un club, el Club Libertad de Don Bosco. Pero hablando específicamente del futsal, en Argentina desde 1986 existe un campeonato de primera división con reglas FIFA, y en 1989 nuestra selección participó del primer mundial de la disciplina con estas reglas. Y digo esto de las reglas porque desde 1965 existe la Confederación Argentina de Futsal, que tiene mucha fuerza fuera de Buenos Aires y en Sudamérica en general. Tiene reglas distintas, como los laterales con la mano, y allí también hemos sido reconocidos mundialmente en dos ocasiones. Pero eso es historia de otro video, porque hoy nos remontamos a 2016. Para ese entonces, en el futsal de AFA participaban 8500 jugadores federados en más de 70 clubes de capital y el Gran Buenos Aires. Pero solo unos pocos le pagaban a sus jugadores. Así, este deporte casi en su totalidad amateur no poseía estrellas que eran reconocidas públicamente en la calle o con grandes sueldos, distinto a lo que sucede en Brasil, Portugal o el fútbol 11. Fernando Willen, por ejemplo, capitán de la selección que ya había disputado 3 mundiales previo a las eliminatorias, comentaba. Es sorprendente que el futsal no despegue en Argentina. No le encuentro una explicación. ¿Quién no alquiló alguna vez con los amigos una cancha de fútbol 5? Lo cierto es que pese a este amateurismo, a nivel internacional para febrero de 2016, Argentina ocupaba el quinto puesto de ranking FIFA, y habíamos obtenido grandes títulos, como el campeonato sudamericano en 2012, o el primer puesto en la Copa América de 2011 y de 2015. Pero había una importante cuenta pendiente que podía hacer que el futsal explote en nuestro país. Argentina había jugado todos los mundiales organizados por la FIFA, pero nunca habíamos llegado a una final. Giustosi, DT de nuestra selección desde 2013, previo al mundial, había declarado. No, tácticamente estamos muy bien. Ahora tenemos que convencernos de que realmente podemos ser campeones en cualquier torneo. Nos falta en los momentos cruciales dar ese salto de calidad de creer que podemos estar a la par de los rivales fuertes. Y esto se reflejaría en lo sucedido en las eliminatorias de cara al mundial. Porque arrancamos el torneo con una gran fase de grupos, obteniendo 4 victorias en 4 partidos jugados, solo recibiendo 2 goles. Pero en semifinales la cosa se empezaba a complicar porque había que ganar para asegurar la clasificación. Pero el 3 a 3 contra Paraguay nos ponía contra las cuerdas. Aunque la buena definición de los argentinos y este manotazo histórico de Nicolás Sarmiento nos colocaron en la final contra Brasil, asegurando nuestro pasaje al mundial y con un Nico Sarmiento que empezaba a hacer historia. No, la verdad estaba re cagado. Volviendo a la final, el tema fue que ese salto de calidad y confianza del que hablaba el DT todavía no llegaba. Y nuestro país perdía ante un duro Brasil por 4 a 0. Pero a no deprimirse, porque lo mejor está por venir. El plantel tuvo dos meses previos de preparación en el predio de la AFA, esperando a septiembre para viajar a Colombia, país que le había ganado la pulseada a República Checa para realizar el mundial. Otro país que también viajó al mundial fue Mozambique. Y nos regaló este hermoso momento cuando un chabón casi mata a un árbitro festejando un gol que ni siquiera hizo. Pero volvamos. El 12 de septiembre se jugó la primera cita mundialista frente a la dura Kazajistán. El partido se abrió cuando los asiáticos se equivocaron mientras salían con arquero jugador y lo facturó a la mirova por aquí. Arrancamos mejor el segundo tiempo, pero erramos mucho y sufrimos hasta el último minuto. Finalmente, con un buen partido de Sarmiento, arrancamos con el pie derecho y fue 1 a 0. En la segunda fecha, el equipo de Isla Salomón se presentaba como uno de los más accesibles del grupo. Nah, mirá el gol que se hizo Japón cuando jugó contra Isla Salomón en 2008. Buah. Pero a nosotros el equipo de Oceanía nos dio bastante pelea. Arrancamos el segundo tiempo con un ajustado 4 a 3, que finalmente terminaríamos transformando en un holgado 7 a 3. Pero el trago era agridulce. Argentina se suponía que era un equipo muy sólido defensivamente y esos 3 goles del equipo que finalmente terminó último en el mundial preocupaban. Aunque dos victorias sobre dos partidos no estaba nada mal. En el último partido del grupo teníamos un arranque complicado porque empezábamos perdiéndolo contra Costa Rica. Y ese resultado haría que nosotros quedemos del lado más difícil del cuadro y que enfrentemos a una potencia en octavos de final. Encima, Maxi Recia recibía esta terrible patada y salía directo al hospital por esguince de tobillo. La fortaleza física y mental de Maxi Recia para recuperarse de una lesión en el medio del mundial para la semifinal llegó y no solo que llegó sino que estaba como si no se hubiese lesionado nunca. Físicamente y mentalmente un animal. Vimos la recuperación en el día a día y era una lesión que por ahí daba para mucho más tiempo y él se recuperó rapidísimo y pudo jugar y ser clave para que nosotros salgamos campeón. Pero tranquilo Damián, no nos adelantemos porque este partido estaba más que complicado. Porque en el segundo tiempo contra los ticos no pudimos aprovechar el hombre de más en los primeros minutos y para peor nos embocaban el 2 a 0. Pero faltando 10 minutos empezó a aparecer el equipo. Zurdazo de Basile, 2 a 1 y posterior jugada colectiva y golazo del capitán Willem. El partido terminó con un susto final porque faltando 3 minutos, sexta falta para Costa Rica. Pero una nueva atajada para Sarmiento y Argentina empataba un partido durísimo. Y pasaba como primera del grupo. En octavos de final empezó a aparecer el equipo que tanto esperábamos y lo dicen los mismos protagonistas. Esto fue contra Ucrania que había salido segunda en el grupo de Brasil. En un partido complicadísimo con chances para los dos lados, errando este gol en que dije en el segundo tiempo, terminábamos 0 a 0 e íbamos a alargue. Pero el arquero ucraniano que parecía estar teniendo un partido brillante no pudo atajar la bomba de sexta falta de Leandro Cuzzolino. Fue 1 a 0 y Argentina cada vez se convencía más de que podía ser campeón. Del otro lado del cuadro, Brasil quedaba eliminada en un partido insólito por Irán por penales. En el último partido del mejor jugador de la historia de futsal, me pongo de pie al cabo. Así se despedía un monstruo del mundial. Tocaba Egipto, que había sorprendido ante la potente Italia y sería nuestro rival para cuartos de final. Versus los faraones, el partido se abrió con pelota preparada. Primero Taborda, después del córner y después esta zona convirtió luego de haberse comido una terrible patada. Y fue una jugada rara porque en general no soy de recibir patadas, soy un jugador defensivo que suelo ser yo, a veces el que pega. El tiro libre, tengo que ser sincero que si no rebotaba en uno de los jugadores de Egipto se iba afuera. Pero obviamente que en un mundial cualquier gol de cualquier manera se grita un montón y además eran los cuartos de final. Después, gol de jugada colectiva, buena definición de Basile, 3-0, dominio total de Argentina. Otro córner y otro gol de Cuzzolino que alargaba el resultado, 4-0. Y finalmente una contra finalizada por Gerardo Batistoni, que no sé si sabían pero Batistoni jugó algunos partidos para la selección de Italia y nos han contado que era uno de los más serios del plantel. Lo cierto es que el argentino cerró el cómodo 5-0 para nuestro país, demostrando una gran solidez defensiva y dándonos el pasaje a semifinales. Del otro lado del cuadro las cosas se seguían clarificando. Rusia eliminaba a una disminuida España y confirmaba que sí o sí esta edición tendría nuevo campeón. Todas las otras ediciones habían sido de Brasil, 5S, y de los españoles, en dos ediciones. Y en semifinales nos tocaba un monstruo, porque teníamos que ir a enfrentar a Portugal que tenían a un encendidísimo Ricardinho que pretendía robarle el puesto del mejor jugador del mundo al ya retirado Falcao. Así que en este momento se produce un quiebre. Argentina estaba a tan solo dos pasos de lograr un hecho histórico. Nuestros teléfonos estaban explotados. Había un montón de gente que decidía sacarse un pasaje e irse para Colombia. La ansiedad era terrible porque tres días en un mundial, después de estar casi 40 días conviviendo, no se te pasan más. A través del entrenador y de todo el grupo de trabajo nos supimos llevar bien como para no volvernos locos. Nosotros teníamos nuestros entrenamientos, pero después por la tarde teníamos la libertad de hacer lo que quisiésemos. Cada uno elegía un poco lo que le gustaba, lo que podíamos, nos juntábamos con la familia y los que no, se iban de paseo o en shopping o literalmente a despejar la cabeza. Como vemos, desde el cuerpo técnico tomaron medidas para manejar los nervios. Cuenta Justosi, por ejemplo, que no le mostró videos motivacionales ni nada a los jugadores para no sobrepasarlos de revolución. Quería que tengan la convicción de ganar. Y los jugadores también estaban totalmente enfocados en el partido y los últimos minutos parecían eternos, pero ellos ya la tenían bastante clara. Para mí los momentos más lindos eran esos minutos previos a salir a la cancha porque FIFA con todos sus protocolos tarda un montón y a veces estás cambiado ya para salir a la cancha y tenés que esperar 25 o 30 minutos y eso es eterno. No se te pasa más, podés ya tener ansiedad, ya hiciste la entrada en calor, estás para salir a jugar y ahí nosotros hacíamos un montón de juegos en el vestuario como para que se pasen momentos, juegos de pensar, de ingenio, de habilidad con la pelota y nos acompañábamos muy bien ahí y hacíamos que esos 20 y pico, 30 minutos no te vuelvas loco, no te juegues en contra de esa ansiedad y salir a la cancha con el equilibrio justo entre estar relajado y concentrado en lo que era el partido. El equipo estaba full mentalizado y eso se veía reflejado en la cancha, porque Argentina arrancaba el partido literalmente tirando abajo el arco de los europeos con una jugada insólita y un golazo de Cristian Borrutto. Pero partido largo sería el de semifinales porque Portugal lo empataba, aunque rápidamente solo dos minutos después Argentina se reponía del golpe y pasaba a ganarlo nuevamente con no uno, sino dos goles consecutivos. Primero esta zona llegando al segundo palo y luego esta palomita que nunca olvidaremos de Alamiro Vaporaki. Posterior a eso, la buena presión del conjunto nacional hizo que Alan Brandi estampe el 4-1. El resultado desesperaba al equipo portugués que pegaba con de todo y Argentina lo capitalizaba con este tiro libre que finalizó Kutzolín. Faltando nada para el final, Portugal logró el 5-2, pero nada impediría que Argentina dispute su primera final de un mundial y que el público argentino se vuelva loco con esta selección. Sí, mientras íbamos avanzando en el mundial, íbamos recibiendo cada vez más mensajes, íbamos teniendo cada vez más repercusión, saliendo en distintos medios y lo que pasó en esa semifinal con Portugal fue que la televisión pública por primera vez lo transmitió en vivo uno de los partidos del mundial. Entonces hizo que un montón de gente que no es del deporte se enganche con el futsal y encima se dio un partido muy atractivo con muchos goles, nosotros jugamos muy bien y del otro lado jugaba también Ricardinho que era considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces se dio todo como para que la gente que no conocía el futsal y estaba haciendo zapping pase por la TV pública y se quede mirando el partido. Mientras mucha gente se ilusionaba con lograr el título en la final, del otro lado estaba la potente Rusia, una poderosa y frenética selección plagada de nacionalizados brasileños, entre ellos el crack Eder Lima que la venía rompiendo. Los rusos habían eliminado a España en cuartos de final y encima eran el equipo más goleador del torneo. Pero nosotros éramos una de las vallas menos vencidas, así que se iba a dar un partido durísimo. Rusia arrancó ganando 1 a 0 en 4 minutos y este podría haber sido un golpe tremendo. De hecho hasta hay estudios que demuestran que el equipo que convierte el primer gol en un partido de futsal tiene considerablemente más chances de terminar ganándolo. Pero Argentina a pura convicción y ganas de ganar el partido lo empató 1 a 1 con gol de Alamiro va por aquí a tan solo 20 segundos del gol ruso. El partido estaba trabadísimo pero nuevamente una sexta falta muy bien pateada por Cuzzolino nos dio la ventaja a 20 segundos de que terminé el primer tiempo. Clave, Argentina se iba al descanso 2 a 1 arriba. Pero, pero, pero arranca el segundo tiempo y dos minutos después de esto Eder Lima volvía a decir presente y clavaba un terrible golazo empantando el partido. Frenético todo. Pero imaginen las ganas de ganar el partido que tenía Argentina y que sacó del medio posterior al gol de Lima y después de un rebote Brandi marcó el 3 a 2. Y tan solo un minuto después gran jugada conectiva de Argentina y aparecía el 4 a 2. Se empezaba a vislumbrar el título. Encima, en el anteúltimo minuto de juego Constantino va por aquí, encontró la pelota después de unos rebotes del ataque ruso y desde nuestra área clavó el definitivo quinto gol para nuestra selección. La felicidad me dijo que nublaba a los argentinos y nos asustábamos un poco porque Rusia en tan solo un minuto nos clavó dos pepas. Cuando nos hacen el 5-4, lo que faltaban 18 segundos, nunca recuerdo, me bloqueé y me quedé mirando y veía cómo estaba funcionando pero nunca con la tensión de lo que estaba pasando. Sonó la chicharra que ni la escuché y vi que empezaban a correr todos para todos lados y bueno ahí... Es que claro que sí, corrían todos para todos lados porque sonó la chicharra y Argentina se coronaba campeona del mundo en futsal por primera vez en la historia. Por fin, nuestro país daba ese salto de calidad y se llevaba la copa y como ya dijimos, nuestro equipo fue uno de los más sólidos defensivamente, ya que recibió muy pocos goles, en parte gracias a la gran actuación de Nicolás Sarmiento, figura que obtuvo el guante de oro. Así que le volvimos a repetir la mítica pregunta a Nico, ¿cuándo estuviste más cagado? Seguramente en la previa del primer partido porque era un... o sea yo si bien ya tenía muchos partidos internacionales, no en un mundial y en la previa de la final y bueno cuando ya hicimos el último gol en la final no fue cagazo sino que fue más una ansiedad, en el que creo que todos hicimos un poquito de off, de hecho se ve claramente porque los últimos dos goles de ellos es que ya estábamos más pensando en festejar que en otra cosa. Pero sí, obviamente son momentos en los que miedo y ansiedad tenemos todos, creo que la diferencia está en que algunos lo manejan mejor que otros. Por su parte, el balón de oro lo obtuvo el experimentado capitán argentino Fernando Wilhelm en su cuarto mundial. Como datos adicionales, el portugués Ricardinho se llevó la bota de oro y clavó algunos bolsitos. Vietnam se llevó el premio Fair Play y en promedio se metieron casi 7 goles por partido en este mundial. Casi 7 goles por partido, qué difícil es ver un partido de futsal aburrido. Pero volviendo a la euforia argentina, este título permitió visibilizar mucho el futsal y que éste avanza en términos deportivos y de infraestructura. Además, varios jugadores viajaron a las ligas más importantes del mundo y empezó a haber mucho más público en los estadios. Se acercó a partir del mundial un montón de gente que no era del futsal y que quizás al ver el mundial organizado por FIFA pensaba que éramos deportistas profesionales que ganábamos un montón de dinero y si bien obviamente éramos profesionales, en Argentina era muy difícil vivir del futsal. Y fue justamente eso lo que cambió a partir del 2016, que se desarrolló tanto nuestro deporte, que hoy somos un montón de jugadores los que podemos vivir del futsal jugando en la liga argentina. Es que además de todo esto, se crearon más torneos oficiales y para el último mundial, Latinoamérica obtuvo 4 plazas en lugar de 3. Por suerte Argentina ya está clasificada porque salimos campeones de las eliminatorias tras vencer en otro hecho histórico, a Brasil por 3 a 1. Y esperemos que el mundial de Lituania no se haga esperar mucho más para seguir viendo a este equipo de futsal que tanto nos emociona. Hola, soy Damián Estazones, jugador de futsal de San Lorenzo y de la selección argentina. Te quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Silencios del Deporte. Felicitaciones por este proyecto, por el canal de YouTube. Y a todas las personas que se quieran sumar, les recomiendo que lo sigan. Un abrazo muy grande. Y si te lo dice Estazones, fijate.